Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Moncloa desplazó hasta un total de 12 ministros para dar rango a un encuentro que ha despreciado el monarca alahuita. Es la humillación en sesión continua. Marruecos sigue riéndose del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. La cumbre hispano-marroquí en Rabat de este 1, y 2 de febrero de 2023 comienza con muy mal pie para el inquilino de la Moncloa. El rey de Marruecos, Mohamed B, no recibirá a Pedro Sánchez y el contacto con el dirigente socialista se ha limitado a una llamada telefónica para afrontar esa reunión de alto nivel. Mohamed VI asevera que pospone para mejor ocasión un cara a cara con el mandatario español. Eso sí, tendrá que ser de nuevo en Rabat, y cuando el rey marroquí tenga a bien conceder audiencia a un Pedro Sánchez que se ha quedado con un palmo de narices, y sin foto de la que poder presumir. Aunque, visto lo visto en aquella reunión apresurada a finales del primer cuatrimestre de 2022, igual Sánchez se evita tener que pasar el mal trago de fotos de este calado con la bandera de España colocada al revés. No obstante, el jefe del Ejecutivo Social Comunista, siguió a lo suyo a pesar del desplante de Mohamed VI. Eso sí, Producciones Moncloa ya se ha apresurado en vender como un éxito lo que es un fracaso asegurando que el contacto telefónico ha sido más que fructífero. Esa media hora es la duración habitual de una audiencia en persona. Esto demuestra la implicación personal del rey de Marruecos en lograr los mejores resultados de esta RAN. En la conversación han acordado seguir impulsando la relación entre los dos países y han coincidido en que la RAN, que tendrá lugar en Rabat, será un éxito, contribuyendo así a consolidar la nueva etapa en las relaciones entre Marruecos y España. No solo Pedro Sánchez se queda compuesto, y sin encuentro con el monarca de Marruecos. También los doce ministros, todos ellos de la parte socialista que le acompañan en este viaje al país vecino, se ven desairados por los caprichos de un Mohamed VI que le tiene cogida la medida al presidente del gobierno socialcomunista. Luis Planas, Agricultura, Miquel Iceta, Cultura, Diana Morán, Ciencia, y José Luis Escriba. Seguridad social, forman parte de una expedición que se queda a verlas venir. Las reacciones no se hicieron esperar a la hora de calificar como enésimo ridículo, y humillación para Pedro Sánchez la nueva andanada de Marruecos para con España. Mohamed VI planta a Sánchez en la gran cumbre que Moncloa califica de histórica. El rey de Marruecos se divierte humillando al ratón en su jaula. Creerá que humilla así también a España. Ra. El divertimento de marear al traidor enjaulado se comparte con Mohamed VI, inenarrable que Sánchez viaje a Rabat, y que Mohamed VI se limite a hablar con él por teléfono, y le haga ir de nuevo a la capital marroquí para verle. Aquí el comunicado oficial del rey al-Aoui que habla de conversación calurosa con Sánchez. Moncloa ha omitido esta parte en el suyo. Lo mínimo que se le pide a alguien que asume el papel de felpudo es que al menos le pisen. Pero Mohamed VI ni se ha dignado a posar sus babuchas sobre Sánchez. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.